Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, ya vino el evento de la leyenda carmesí, sí llegó, sí está aquí, pero antes de hablar del boss del evento, vamos a hablar sobre el boss de la arena de batalla, porque tenemos un nuevo boss que es... ¡Oh! ¡Sorpresa! El mismo boss que el del evento. Muy curioso, muy, pero muy curioso. Bueno, ya lo había dicho que Silvia iba a ser el nuevo boss de la arena. Así es, así es como funciona. Y bueno, es cuando mucho interesante, ¿no? Es cuando mucho interesante que sea el boss de la arena. No sé qué pensar realmente. Está bien, está bien, supongo, no está mal, pero aún así es como de que... Bueno, bueno. Bueno, supongo que funciona, supongo que funciona. Y bueno, vamos a ver cómo, bueno, al menos el equipo que yo estoy utilizando, en el que cuál, bueno, con el cual conseguí 300.000 puntos de daño. Este, 2.500.000 por ahí eran, como ven, no lo tengo aquí porque hice un intento, probando equipos, hice un intento con los puntos reales y no en el training. Y bueno, hice 2.000.000, que no está nada mal, 2.100.000, pero luego, este... En el training, porque obviamente todo pasa en el training, tuve muchos críticos y llegué a 321.000 puntos por ahí, ahorita se los voy a mostrar. Así que está bastante bien, está bastante cool. Pero bueno, vamos a empezar, como siempre, con la ficha del boss. En este caso, el boss de la arena es débil al agua, como era obvio. Pero también utiliza ataques de fuego, así que la resistencia al fuego será bastante necesaria. Puede ponernos el estado de sellado, así que puede ser molesto, la verdad, bastante molesto. Y es relativamente débil, relativamente. A lo que sería el veneno, la ceguera, oscuridad o como quieran llamarle. Y también a la atadura o el stun, así que puede que sean cosas que queramos utilizar. Pero bueno, eso. Entonces, el equipo que utilicé, en este caso, sería este de aquí. Este de aquí es el equipo que estoy llevando. Ren no llega a entrar. Eso es lo que le puedo decir de buenas a primeras, es que Ren no llega a entrar. Y yo creo que en el equipo, bueno, no en el equipo. El intento o el turno más eficiente, el mejor de todos, no debería morirse en ninguno de los primeros tres personajes. Creo que tanto Emilia, Junjun y Whis, ahí están perfecto. En este caso, serían la Whis de Navidad. Considero que es la mejor, sí. ¿Por qué? Porque junto con Emilia, como las dos personajes tienen un skill que sube la barra de ulti, spamean ultis, pero bien. No, es que en serio, spamean ultis, pero bien. Lo intenté con la Whis de Agua, de hecho fue con la que logré los 2.100.000 puntos, que la verdad estaba bastante bien, creo que fueron como 265.000 de daño en total. No, no está nada mal, pero con esta Whis y Emilia, prácticamente, literalmente, entré una vez al training, solo una vez, y salieron esos 321.000 de daño en el training. Así que no creo que vaya a pasar en el verdadero, pero ahí está. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿qué sería mejor? Junjun, Junjun en este caso, o, o, la, ¿dónde está? La Rin de Agua. Yo, la verdad, no estoy del todo seguro. Eh, sigo creyendo que Rin tiene una mejor segunda ulti, pero bueno, Junjun es la que tengo a nivel 30 y todo de afinidad, así que será esperar a ver que us utilizan los whales, nada más eso. Y obviamente aquí, eh, lo más ideal creo que sería, sin duda, la Junjun de la leyenda, que ahora sí que voy a intentar conseguir con mis tickets en el stream de hoy, que será en el moradito, así que a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, les voy a mostrar el combate donde, eh, logré los 300.000 puntos, nada más para que no digan que es clickbait. Y bueno, ahora lo vemos. Ok, ahí está. Como pueden ver, es exactamente, literalmente el mismo equipo. Y bueno, vamos al combate. Aún estoy trabajando en el inicio, no sé cuál es el mejor. En este caso, inicio pegando con la skill en área de Emilia y luego con la de Whis. Lo mejor sería que no les pegaran a ninguno de los personajes. Creo que eso sería lo más ideal. En este caso, obviamente, utilizo el ataque en área de Junjun y justo antes de que me vayan a atacar, pues simplemente los mato. Y ya está, pasamos directamente a la siguiente fase. Lamentablemente, Junjun no cargó su ulti. Y aquí, ay, cometí un error. Puede que sea malo, puede que sea muy malo. En este caso, siempre de primero, o al menos a mí siempre me lo hizo así, Silvia utiliza este skill, que por suerte tiré primero la ulti de Whis. Si no, se hubiera arruinado mucho peor esto. Que te silencia a todos los personajes. Bueno, tiene la probabilidad de silenciarte a tus personajes. Entonces, es un poco molesto. Pero, a mí al menos, en las pruebas que he hecho, solo me lo hace la primera vez. Entonces, no sé si sería buena idea traer este... Lo que sería colgantes de resistencia al silencio. Si solo lo hace esa vez. Porque nunca más me lo volví a hacer. Hice algunas otras pruebas y siempre era la primera vez nada más. Pero bueno, ahí vamos aguantando. Vieron que... Bueno, vieron al inicio como me están saliendo bastantes críticos. Lo cual ayuda bastante al score, obviamente. Y bueno, aquí consigo meter el estado de ceguero, oscuridad. Pero, como entra junto con la... Con lo que sería la ulti de Whis. Pues no... No es muy... Se acaba... Se acaba antes de que... De que siquiera me ataque. Entonces, pues... Pues bueno. Ah, aquí pasa algo que creo que... Me pudo haber ayudado a tener más puntaje. Que es que mata a Whis. Si le hubiera pegado Emilia, tal vez hubiera sobrevivido. Y hubiéramos hecho mucho más daño. Pero bueno, es el training. Y ese... Ah, ese hermoso crítico de 33 mil de daño de Emilia. Simplemente buenísimo. Y como ven, 300... Más o menos 16 mil, 31 mil de daño. Y bueno, Emilia y Junjun carreando el combate. Y bueno, Whis, aunque es de... Es de elemento de fuego, o sea que no es de elemento de agua. Lo hizo muy, pero muy bien también. Así que nada, pero nada mal. Pero bueno, ese fue prácticamente el combate. Yo creo que este podría ser un muy buen equipo. Como digo, lo mejor sería que no se muriera ninguna de las tres primera. En este caso, solo cambiaría a Junjun por la versión 4 estrellas de la leyenda carmesí. Y creo que ya podría ser el mejor equipo. Pero, será esperar a los Wails. Y obviamente, cambiar los... Los accesorios. En este caso, como digo, yo no estoy del todo seguro. Yo diría que la resistencia al fuego sería sin duda lo mejor. Más que nada porque el boss hace... Bueno, pega muy fuerte en términos de daño de fuego. Entonces, la resistencia a los ataques de fuego creo que sin duda sería lo mejorcito. Pero por ese hecho de que nos puede meter silencio al inicio, pues puede venir muy mal. Pero aún así no creo que sea tan perjudicial, ya que solo lo hace al inicio. Al menos, como digo, las pruebas que yo hice siempre me salió al inicio y nunca más me volvió a hacer. Así que supongo yo que solo hace eso al principio. Pero si no, si se vuelve muy molesto, pues tal vez los colgantes de resistencia al silencio podrían ser una muy buena opción para aumentar ahí un poquito el daño. Pero por ahora yo me quedaría con los de fuego, en este caso. No estoy seguro si los físicos o los mágicos, porque pega mucho físico y también pega, como ven, mucho mágico. Ya que su ulti es mágica, tal vez los mágicos podrían venir mejor. Pero sería cosa de probarlo. Sería simplemente cosa de probarlo. Y ahora en términos de personajes recomendados para este boss. Creo que esa trinidad del inicio es total y completamente lo mejor. O sea, Whis, ya sea la de agua o la de navidad, te vendrá muy bien. Junjun, la de playa o si no, la de la leyenda carame si vendría excelente. Junjun se podría cambiar con Rin, si tienes Rin a afinidad 30 y no a Junjun, pues ahí está. Bueno, y sobre todo con sus pruebas de la leyenda, digo de la leyenda, de la prueba de los antiguos desbloqueadas. Y obviamente Emilia, si la tienen, tienen que llevarla. Es buenísima, es literalmente lo mejor para este combate. Si no la consiguieron en el evento de colaboración de R0 porque no lo jugaron, pues F. Si no la tienen, bueno, la combinación, lo que sería Junjun, Whis y posiblemente, a ver dónde está, Arue podría venir muy bien. También podrían poner a Rin ahí en lugar de Emilia si no la tienen. Doble buffo de aumento de daño, podría estar bien, claro, si lo intercalan bien para siempre tener el buffo, pues eso podría estar bastante cool. Y si no al inicio, creo que también podría venir bien Junjun, Whis y Megumin. Sobre todo si es la Megumin, ¿dónde está? ¿Dónde está la Megumin? Aquí está, la Megumin de la leyenda carame si, pues yo creo que viene muy bien. Si bien fuera, simplemente, como siempre, traer personajes de agua, sobre todo si son mágicos, pues muy bien. La mejor Arue para esto, sin duda, es la de 3 estrellas, esta de aquí. Viene muy bien en el equipo, muy bien en el combate. Pero como digo, para que fuera el mejor intento, no debería matar a ninguno de los 3 personajes principales. De ahí en fuera, creo que eso sería todo. Un equipo físico, pues, llevar a Melissa a casa tesoros. Sin duda alguna, Erika, la Erika de nieve, estaría muy, pero muy bien. Y de otro personaje de agua, pues no lo sé. Tal vez llevar al Dasto de agua podría venir bien, porque creo que no hay otro personaje físico que no sea Lía de 4 estrellas de agua. O si no, la Chris de 3 estrellas también estaría muy bien. Pero bueno, creo que eso sería prácticamente todo. Sí, creo que eso sería prácticamente todo. Ah, el meta mágico es hermoso, pero me hace preocuparme de qué vendrá después. Simplemente eso. Pero bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si me parece, agro, pues, con nuestra descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. Recuerden que también estamos haciendo ahora streams en el moradito. De hecho, hoy voy a tratar de sacar a mi hermosa Junjun. De la Llanacarmesí con los tickets. Así que veremos qué pasa. Recuerden, el link está en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.